No sé sufrir, no sé quedar, que vuelvas tú Y por toda la amargura que más Dios nos sentía Tengo que vivir, no me vuelvo a morir Y por toda la amargura que más Dios nos sentía Tengo que vivir, no me vuelvo a morir Y por eso, seguiré bailando Y por eso, y por eso, y por eso, y por eso La vida ya no es tarde, yo digo algo muy feliz Oye, y si no hay que mudar Y por eso, seguiré bailando Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar Y por eso, y si no hay que mudar